Bueno, esto es algo preocupante, ya que nosotros, o sea, tenemos varias unidades, minibuses, igual la doble cabina, y semanal que está yendo a los talleres, porque el tren delantero de nosotros está sufriendo, ya que ahí en la proximidad de la guama y la entrada de la boca, el caso ahí es especial, ahí hay unos hoyos, incluso son hoyos invisibles, que tú lo ves solo cuando cae, y el vehículo están sufriendo mucho, y también cuando tú botas la autopista Duarte, que dobla ya en Controva, hay problemas también, ahí venimos del aeropuerto, tú sabes que ahí hay que venir a velocidad, por la inseguridad que hay, uno viene de pronto por los delincuentes, los atracadores, y a veces tenemos el temor de ser atracados ahí, porque no podemos correr, cuando uno bota la autopista, que ya coge la carretera de San Francisco Controva, autoridades de obra pública, a que vengan en auxilio de esa carretera y de nosotros también, porque en verdad se están a veces produciendo accidentes, y es por el motivo de los hoyos, por el motivo de los hoyos que hay ahí, que hay choferes, conductores, que por equivar un hoyo se le estrella al otro, y ahí se están produciendo accidentes, incluso se han perdido vida. ¡Gracias!